129 goles en 12 temporadas pues es una media de 10 goles hacia arriba en cada temporada y por lo tanto pero a mí me gustaba que me reconocieran por el último pase el pase a satúrsegui que era nuestro goleador y que muchas veces definía él como que le daba vergüenza a veces meter goles porque sólo tenía que empujarla pero bueno estaba viendo imágenes de roberto lópez ufarte en la real y bueno que queréis comentar la verdad que esas imágenes extremo de habilidad pura 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 tenerte aquí roberto porque bueno fuiste ídolo en mi infancia un juego que se llamaría top y realmente es que lideraba con otros compañeros una real sociedad maravillosa por vuestro talento no que además ganaste dos ligas y yo creo que siempre os quedó el regusto de perder la primera es que nos en esa época nos creíamos capaces de ganar a cualquier equipo y de hecho lo hacía el mejor fútbol que hicimos lo hicimos el año que no fuimos campeones eso es curioso pero si es verdad que tuvimos un periódico un periodo largo de tiempo donde jugamos perfectamente bien al fútbol yo disfruto mucho viendo estas imágenes por volverla la habilidad en el regate porque lo cierto es que es un arte que se está perdiendo lo que se ha perdido en realidad se ha perdido la habilidad pura no hay muy poco jugador que sea regateador ahora mismo y eso que en la época de roberto era más difícil hacerlo por lo que dijo antes de cómo eran los defensas y los árbitros y así es los que tenían que pegar diez patadas para que te sacaran porque le sacaran al defensa una tarjeta amarilla ahora ya la segunda ya te sacan una tarjeta era más difícil no había tantas cámaras y por lo tanto era más permisivo el juego duro me parece interesante una cosa que nos ha contado en la comida que hemos tenido y es que antes había muchos marcajes individuales y eso en el fondo era bueno para los regateadores pues sí realmente a mí me marcaban yo siempre me tenía que fijar y vivía toda la semana pensando en quién me tenía que marcar y entonces lo que hacía era llevármelo al lado contrario o sea el carrete que era un jugador también de la época me marcaba hombre a hombre y me seguía por todos sitios hasta una vez me siguió hasta el vestuario cuando me iba a cambiar las botas pero lo cierto es que era más fácil porque nos quitábamos de encima al jugador que te marcaba y ya parecía que líneas vía libre y ahora no ahora te vas de uno y te sale otro y porque es el marcaje en zona es claro más complicado ahora para los regatadores lo que pasa que también si el jugador rompe en la primera línea de defensa con un regate hoy en día desequilibra la zona sí entonces a mí me parece que un regateador ahora sería muy útil bueno este estamos con el atlético de madrid en el mítico 0-4 con menotti 0-4 en el 84 en el 88 perdón y esto ya con el betis aquella real es la creadora la hacedora de un milagro porque nadie se imagina en la liga española dos años consecutivos y el primero que se les escapó por muy poquito yo creo que acabasteis a un punto del madrid o una cosa por el destino prácticamente el empate en sevilla no que no por la derrota por la derrota en sevilla el sevilla evertoni no